Música 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 Si, ahí están los huevos Aquellas son las 3 que parieron Y estas todavía no Si Estas están quedando también para luego parir Música En cuantos meses se ponen como estos medianos 5 meses De 5 a 7 meses Que voladas crecen ya Jajaja Esta bonita la parvadita Mira, aquí se quedaron dos abandonados Música 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 Música